En las alturas En las montañas Existe un pobre rancho Una viejita Todas las tardes Llora y suspira así Triste es la vida así Quiero mejor morir Muchas gracias Suenan las notas Del fiel rondador En los labios Del indio Que brinda su amor A la dueña de su corazón Hijo de mi alma De mi alma Hijo mío Donde existes No te ven No te oyes ¿Dónde estás? Contesta tu viejita Que te llama Y no respondes Al cariño de tu madre A la voz del corazón Te marchaste una mañana Por eso no soy agitado Que volvías Me dijiste Que volvías Al partir Y no vuelves A tu casa A tu casa Ni a tu madre Que te llamo Que te espero Que si te se voy allá Vuelve pronto Mi amorado Mi amorado Mi consuelo Mi esperanza Que te espera Mi angustiado Corazón Todas las tardes Junto a la puerta Lloran Suspiran Así Hijo de mi alma De donde existas Vuelve pronto A mi De donde existas Vuelve pronto De donde existas Vuelve pronto Más Más Una noche Tras lento paso Vino la rueda Vuelve pronto Vuelve pronto A la puerta Estaba De donde existas Vuelve pronto Allí Todas las tardes Todas las tardes Junto a la puerta Lloran Y se suspiran Así Hijo de mi alma De donde existas Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto A mi Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve Vuelve pronto Vuelve pronto ¡Gracias! 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 Un collar de libra Dejo en tus manos En mi pañuelito Con ser ya lo viví Y en las lejonías Senta mi patria Que con mis canciones Recordarías Y a mi Madre Santa Le digo al Señor Le conceda siempre La bendición Un collar de libra ¡Gracias! Dejo en tus manos En mi pañuelito En mi pañuelito En mi pañuelito ¡Gracias! 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 Estellar a mi que es de tu hijo, dedicado a tu amor. Por ti yo abandoné, aquella selva donde yo nací, donde yo nací, me separeño de mi raza, por tu cariño, linda mujer, linda mujer. Y te entregué mi corazón, desde el día en que te conocí. Por tu cariño yo vengo sufriendo, cruzando ríos, montes y valles, manteniéndome con mi chinchita, y mi chorta favorita. Ay, qué triste que ha sabido ser, al querer a una ingrata mujer. Por ti yo abandoné, aquella selva donde yo nací, donde yo nací. Me separeño de mi raza, por tu cariño, linda mujer, linda mujer. Y te entregué mi corazón, desde el día en que te conocí. Por tu cariño yo vengo sufriendo, cruzando ríos, montes y valles, montes y valles, manteniéndome con mi chichita, y mi chorta favorita. Ay, qué triste que ha sabido ser, el querer a una ingrata mujer. En las alturas de las montañas, existe un pobre rancho. Una viejita, todas las tardes, llora y suspira así. Triste es la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador, en los labios del indio, que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta a tu viejita, que te llama y no respondes al cariño de tu madre, ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana, presunoso y agitado, que volvías, me dijiste, que volvías a partir. Y no vuelves, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te busca, que te extraña, que sin ti se muere ya, vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes, junto a la puerta, suspira y llora así. Hijo de mi alma, ¿de dónde existas? Vuelve prontito a mí. Más una noche, tras lento paso, vino la aurora al fin. Pálida y fría, junto a la puerta, estaba muerta ahí, 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 ahí. Que domino en las diarunas, junto a la montaña azul, y que llora el dolor, con el llanto sin pan, del puerro trago. Herminzo, samar. La mi beleza master clerk, la, 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 vivo amando con pasión. La, 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 maruda del zagar, del que sueña alcanza, con su amor los cielos. La reina soy, de la bella cordillera que bañaba por el sol Que cubrió de esplendor, le dio fuego y calor, que en mi derecho se encontró En mis ojos tengo luz, en mis labios el coral La, 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 mi canto el manantial, y en mi canto el manantial, de la voz sin oriental ¡Oh, flor del capulí! ¡Oh, bella, mi hermosa! ¡Oh, oh, oh, aquel pastor que en ti! ¡Oh, oh, oh, que siempre amaré! ¡Oh, oh, 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 y en mis colinas soy la indianita más querida Los vaqueros y gañanes hacen fiesta para mí Soy la flor del capulí, que en los valles de la sueño siempre, siempre reinaré En mis colinas soy la indianita más querida Los vaqueros y gañanes hacen fiesta para mí Soy la flor del capulí, que en los valles de la sueño siempre, siempre reinaré